Señor, en esta noche escucha esta canción Con ella te ofrecemos nuestros ángelos, Señor Señor, en esta noche escucha esta canción Con ella te ofrecemos nuestros ángelos, Señor El día ya ha terminado, la noche ya llegó Nuestras vidas iluminas con tu amor Señor, en esta noche escucha esta canción Acepta nuestra vida Aquí nos tiene el Señor Que nos transforme en tu amor Te lo pedimos, Señor